Gracias, buenas tardes. Así es, Rodolfo Hernández, candidato del Partido Republicano Social Cristiano, le pidió al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, romper las relaciones diplomáticas que tiene con Venezuela, esto luego de los últimos acontecimientos que se han dado en ese país del sur. El candidato del Partido Republicano Social Cristiano, Rodolfo Hernández, acusó a la administración Solís Rivera de gastar a manos llenas y ser despilfarrador. El aspirante también dijo que el gobierno ha sido torpe y le ha faltado manejo político para que se apruebe la reforma fiscal que hace fila en la Asamblea Legislativa. La primera, contener el gasto corriente. Tres años de estarlo escuchando, pero ya no podemos esperar más. Señor presidente, contenga el gasto corriente. Además, Hernández le pidió al presidente Luis Guillermo Solís romper las relaciones diplomáticas con Venezuela a causa de la crisis que vive ese país del sur. Le solicito públicamente retirar al representante encargado de negocios de Costa Rica y del Consul y hacer saber a nuestros ciudadanos costarricenses que se encuentran ahí y que son cerca de mil ticos que están bajo su propio riesgo. En cuanto a la deuda política, el aspirante considera que los partidos deben recibir solo la mitad de la contribución estatal. Estoy totalmente de acuerdo y esta no es una postura nueva mía porque lo mencioné hace cuatro años cuando la propuesta fue de disminuir de un 0.11 a un 0.08. Totalmente de acuerdo. Me parece que los partidos políticos no solo deben recibir ese dinero del Estado, que es el dinero de los costarricenses, sino que deben generar su propio dinero para las campañas políticas. El candidato además añadió que espera medidas más fuertes de austeridad por parte del gobierno para solventar el faltante de liquidez que atraviesa el país. Bien compañeros, la información que yo tengo, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes.